La Sede de Investigación Universitaria La Universidad tiene tres ejes principales que son la docencia, la extensión y la investigación y la CIO puede considerarse como el símbolo de la investigación, es el edificio de investigación de la Universidad aunque no congrega todos los grupos que hay como tal porque la Universidad tiene cerca de 200 grupos de investigación, en ese momento acá solo hay 36 grupos trabajando, pero se considera un edificio de trabajo interdisciplinario porque hay grupos de investigación de casi todas las dependencias de la Universidad, hay grupos de ingeniería, de ciencias exactas, de ciencias sociales, de medicina, específicamente pues hay un buen número de grupos trabajando en el área de la salud, entonces por eso decimos que casi hay grupos de todas las disciplinas. En este momento estamos en el área comercial o digamos en el área pública como tal del edificio, estamos vecinos de la Facultad Nacional de Salud Pública, tenemos una zona de comidas, tenemos dos torres de acceso, siete pisos, dos sótanos, tenemos el área asistencial que es administrada por la IPS universitaria y allí muchos de los grupos, sobre todo el área de la salud, también atienden pues a sus pacientes respectivamente. Tenemos el área administrativa donde están todos los colaboradores que facilitan pues de una u otra forma la labor investigativa porque allí pues tenemos una coordinación de proyectos que facilita los contratos, las compras, tenemos una coordinación de infraestructura que también soluciona los problemas de software, de telecomunicaciones y en sí todo lo que necesitan los grupos y los laboratorios para funcionar pues adecuadamente. Vamos, tenemos un área de auditorios también, donde hay un auditorio principal para 200 personas y tres auditorios pequeños con capacidad cada uno para 60 personas. Vamos entonces a ingresar allí por la torre 1 para contarles más pues como de las temáticas. El mayor riesgo que podríamos tener acá sería como en la investigación con animales o con células pues de algún veneno, etc. En los sótanos también tenemos algunos grupos y algunos cuartos especiales. Entonces tenemos por ejemplo que en los sótanos hay grupos de ciencias exactas como estado sólido, como óptica, trabajando que requieren como condiciones especiales para su trabajo de vibraciones, de oscuridad, etc. Y hay cuartos especiales o robustos como los llamamos acá, como el centro de secuenciación genómica que fue inaugurado el año pasado, el microscopio electrónico de barrido también, también está un cuarto de cromatografía de masas y cromatografía pues también en líquidos y otros cuartos especiales pues que tenemos en los sótanos además de los parqueaderos. En el segundo piso comienza el área de química, orgánica, biotecnología, hay grupos pues allí trabajando de la Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ingeniería y aunque está en esta línea pues un poco diferente está el grupo GIMEL que trabaja pues en energía de allá de la Facultad de, y también hay grupos de la Facultad de Ciencias Agrarias como Grica y Centauro y de la Facultad de Ciencias Veterinarias. En el tercer piso encontramos los grupos de, trabajando pues en físico-química y materiales y hay un espacio especial que ahorita les muestro que es el de la investigación teórica, que llamamos así porque ellos no tienen como tal área experimental, pero sí hay una labor de trabajo de campo por fuera pues de la sede. El cuarto piso tiene grupos trabajando en nutrición, en neurociencias y en genética especialmente. En inmunología encontramos pues en el quinto piso, trabajando específicamente. En el sexto piso ya entonces están las enfermedades infecciones y las enfermedades tropicales para terminar en el séptimo piso con el animalario. Por eso es que ya el sexto piso pues la mayoría tiene contacto como con animales específicamente, el grupo fidismo y muchos otros que trabajan con insectos específicamente. Vamos pues por allí para que conozcamos. Vamos a ingresar entonces al área experimental. ¿Dónde están todos los laboratorios de los grupos? A la sede pues para ingresar a la sede hay que tener una tarjeta especial que es una tarjeta de acceso electrónico. Se les da pues a todos los estudiantes, a todos los investigadores que comienzan a trabajar con los grupos y pues de todas maneras acá pueden haber visitantes pero se trata de controlar pues como el acceso de que todas las personas estén en compañía pues de alguien que trabaje acá en la sede para ingresar. Bueno vamos allí al fondo para que conozcan el espacio de los grupos de investigación teórica. Este es el área de investigación teórica. Hay más o menos 11 grupos trabajando pues solo en esta parte que compone el segundo y el tercer piso y son en su mayoría pues grupos de la facultad de educación, de enfermería que trabajan pues tienen sus oficinas acá pero incluso también realizan pues parte del trabajo por fuera como pasa también con el grupo de medio ambiente y sociedad lo compone pues antropología, ciencias sociales y muchas otras áreas. Tienen muchos trabajos por fuera incluso pues otros lugares de la región y del país. Vamos a por acá entonces a ver que ellos tienen pues como sus cubículos de trabajo, salas de reuniones. Por acá entonces están las oficinas del grupo didáctico y nuevas tecnologías. Es un grupo que está trabajando de la facultad de educación y tiene proyectos muy interesantes pues con todos los profesores de la... casi que del departamento. Tienen proyectos muy interesantes como la red de escritores, trabajan con niños pequeños empezando a motivar todas sus habilidades para la escritura y la lectura. Y el grupo de rehabilitación humana que es de la facultad de medicina. Bueno, vamos a conocer el laboratorio de catálisis ambiental, que es un grupo de la facultad de ingeniería. Antes de eso les muestro que bueno, este es como el tamaño normal de un laboratorio que lo componen dos módulos, pero hay algunos laboratorios que están solo pues compuestos por un solo módulo tienen pues como un tamaño más pequeño. Acá en la parte exterior están los cuartos de control donde se solucionan pues los problemas de energía, de aire acondicionado, de agua para interrumpir pues como la labor investigativa. También tenemos los casilleros pues de los estudiantes en esta parte exterior. Y por allí vamos a pasar por una área que nosotros llamamos el área de laboratorios centrales. Porque una de las características especiales pues que tiene el edificio es el de compartir recursos. Y entonces la idea es que se compren equipos robustos, que son equipos costosos de 4 mil, 5 mil millones de pesos que puedan ser usados por todos los grupos del mismo piso en la medida pues de lo posible y se amplíe la gama de equipos, entonces se amplíe mejor como la gama de equipos y los que existan se, 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 pues funcionen para, para la productividad de todos los grupos. Por ejemplo, este es para físico, químico y materiales, entonces hay sala de hornos, hay reactores, hay cuartos que actúan o mejor pues se hicieron de acuerdo a las necesidades como de las disciplinas y de las investigaciones pues en que trabajan los grupos. En el cuarto piso, por ejemplo, que ya empiezan los grupos del área de salud, entonces ya empezamos a ver cuartos de cultivo celulares, cuartos fríos, cabas, se va adecuando los espacios de acuerdo como a las necesidades de la investigación de cada área. Cada piso también tiene su propia sala de reuniones, para los grupos de investigación es muy, es muy importante pues también la, la difusión y poner en común como todos sus avances, tus resultados de investigación, entonces están estos espacios también para que ellos realicen pues como esa retroalimentación de acuerdo pues como a, a sus trabajos. Ya vamos a llegar al grupo Catálisis, allí nos va a atender pues un estudiante del grupo, antes les cuento pues que además los grupos están compuestos pues por casi que todas las categorías que comprende la universidad, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, en maestría, en doctorado y profesores pues ya titulados que acompañan pues como todos los procesos del grupo. Para acceder a la investigación, incluso es posible desde muy temprana etapa pues de la carrera, porque la Vicerrectoria de Investigación tiene programas como el de Jóvenes Investigadores, que empieza a recibir, hace convocatorias y recibe pues a los jóvenes interesados para que realicen un acompañamiento al grupo y al mismo tiempo se vayan formando en investigación. Por acá están casi que todos los grupos de la Facultad de Ingeniería, ustedes de pronto también los van a escuchar más adelante en detalle, corrosión y protección, está el grupo de catálisis ambiental para donde vamos, por allí estaba PFA, que es Procesos Psicoquímicos Aplicados. Bueno, buenos días para los que van a escuchar, mi nombre es Farlan Taborda, soy estudiante doctorado en el grupo de catálisis ambiental y ustedes, como ustedes sabrán, este grupo está inscrito a la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química, tiene este laboratorio aquí en la ciudad, adicionalmente tiene otro laboratorio, también aquí en este mismo corredor, donde se analizan dioxines y curanos. Bueno, tenemos cuatro líneas de investigación principales, una de ellas pues es la catálisis ambiental, con el análisis de NOX, de óxidos de nitrógeno para los que están familiarizados con él, básicamente análisis y también diseño de catalizadores y procesos para la reducción de óxidos de nitrógeno, esa es una de las líneas principales. Otra es la línea de análisis de compuestos órganos florados, entre ellas los dioxines y los furanos, también se desarrollan catalizadores y procesos para la reducción de estas emisiones de dioxines y furanos, que son básicamente producidos en nuestro medio, son básicamente producidos por la insinuación de desechos hospitalarios. También tenemos otra línea de investigación, que es la de análisis de valorización de aceites esenciales, básicamente esta línea de valorización de aceites esenciales, desarrollamos procesos de oxidación, básicamente de oxidación, de qué aceites esenciales, del aceite de naranja, del rey con limoneno, y de la trementina, que es un derivado del exudado del aceite de tina. Bueno, la otra línea de investigación es ya la de desarrollo de membranas, de estas membranas son de, básicamente estamos utilizando membranas para la separación de etanol en mezclas acuosas. Ustedes saben que una de las políticas de desarrollo que va en este país es la implementación de la alcohol carburante. Estas mezclas deben ser cortas durante, deben ser anidros, hay que desarrollar procesos en los cuales nos permitan sacar el café. De pronto, la mezcla son ustedes de ingeniería... De todas las ingenierías. De todas las ingenierías. Las mezclas de químicas se van a ver familiarizados más adelante con lo que son mezclas acuotrópicas. El etanol y el agua es una mezcla acuotrópica que no puede ser separada totalmente por destilación. Entonces, hay que hacer uso de otras tecnologías, que una de ellas son las membranas. ¿Qué tipo de membranas trabajamos? Estas membranas son membranas soportadas en aceros porosos y estas membranas son de polímeros orgánicos e inorgánicos. Polímeros inorgánicos, podríamos decir, enceolitas y orgánicos, pues, ya de diferentes tipos de polímeros orgánicos. Y también membranas mezclas. Es un cromatógrafo de gases, básicamente es este bloque, el cromatógrafo como tal. El cromatógrafo de gases es un sistema que nos permite separación de la muestra y después su análisis, básicamente. Entonces, aquí podemos trabajar tanto muestras líquidas, que las de este tipo, o muestras gaseosas. Las muestras gaseosas, pues, las traemos ya mediante una tubería, y las muestras líquidas simplemente las inyectamos con una jeringa. Entonces, el principio básico es primero la volatilización de la muestra, separación a través de una columna capilar y posterior análisis mediante detectores específicos. Pruebo, muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Bueno, muchachos, ahí más o menos se pudieron dar cuenta, entonces, que la investigación es una profesión más. Entonces, ellos, la mayoría de los grupos de investigación, pues, ejercen tanto como su labor de investigación, de formación, como también tienen muchos servicios que ofrecen a la comunidad académica y a la industria también. Entonces, en este momento, también la universidad y la misma ciudad se están cargando como de también sacarle provecho a la investigación para generar empresa. Ustedes no sé si han visto que incluso de la misma facultad de ingeniería se creó la primera spin-off de la universidad. Entonces, están tratando de impulsar mucho más esta labor investigativa que no solo se quede, pues, en los laboratorios, sino que además arroje resultados para la empresa y para la productividad, pues, de la universidad y del país. Vamos a conocer, entonces, ya como la última parte de este recorrido, que es arriba en el séptimo piso. Bueno, muchachos, este es el bioterio, la última parte, pues, como ya de experimentación de la sede. A este lugar solo tienen acceso los investigadores que trabajan con animales. Por eso no podemos, pues, porque es una zona de investigación como restringida. Entonces, más o menos les cuento, pues, como las áreas que contiene. Hay una, el biotero está compuesto por una de las SPF, que es donde están todos los animales libres de patógenos. Entre ellos ratones, ratas y hámster, que son completamente aislados, deben estar completamente, pues, aislados. Solamente una persona tiene contacto con ellos y con las normas de seguridad, pues, debidas. Son animalitos muy delicados que incluso requieren de un proceso de importación, pues, que es bastante largo, bastante dispendioso. Entonces, los animalitos son, pues, tienen un cuidado sumamente, pues, delicado acá, pues, en el bioterio. Y está la otra ala, que es la de animales convencionales. Y esta se divide, a su vez, por un insectario, que es donde están, pues, todos los vectores de investigación, o que mejor que permiten la investigación, de grupos como el PESET, que trabaja con la lesmaniasis, del grupo que trabaja con la malaria, del grupo que trabaja con los chagas. Todos los vectores en sí que necesitan para investigar sobre todas las enfermedades que son producidas, pues, por mosquitos, por insectos en general. Está el área de malacología, que es el estudio de los caracoles, porque han descubierto, pues, que los caracoles también son hospederos de muchas enfermedades. Entonces, analizan como tal todo lo que se puede, pues, lograr. El área se llama malacología, el estudio de los caracoles. Y está toda la parte de serpentario, donde están, pues, las serpientes y otros animales ponzoñosos, como los escorpiones, las tarántulas. La universidad tiene la colección más grande de especies, pues, de serpientes en el país. Hay una cantidad acá y la mayor cantidad está en el serpentario, en el barrio Prado. Ya también hacen visitas para los que estén interesados. Y hay una labor muy importante, pues, de cuidado de esos animales, porque lo primero que hace un campesino o una persona cuando se encuentra un animal de esos es atacarlo. Ellos hacen una labor muy importante para conservar estas especies, que en realidad son peligrosas en la medida en que el humano, pues, no tiene cuidados para caminar o andar, pues, por estas zonas donde ellos residen. Entonces, aparte de eso, también están otros animalitos que permiten la investigación, como conejos, gallinas, etcétera. Bueno, pasemos ya por eso. Por último, tenemos una zona muy querida por los investigadores, que es la zona de descanso. Entonces, como ustedes comprenderán, la labor de investigación es una labor, pues, de que toma mucho tiempo algunos investigadores, incluso deben permanecer, pues, más de ocho horas del día acá. O hay experimentos que requieren mucho más espacio, trabajan largas jornadas de trabajo en la noche. Entonces, es un espacio que les permite también descansar. También realizan actividades, pues, como de júbilo, reuniones, celebraciones. Almuerzan y pueden venir a ver, pues, acá como las noticias. También tienen acceso a duchas. Entonces, en este espacio. Esta es una de las terrazas. La ciudad tiene algunas posibilidades de ampliación, aunque, pues, se estudian los proyectos para hacerlo, porque desde el 2004, que los grupos comenzaron a trasladarse acá, la población de investigadores ha crecido bastante. Los espacios se les han quedado pequeños, pues, los laboratorios ya están casi que al extremo. Entonces, la idea es que, como, buscar otras posibilidades, pues, para facilitar la comodidad de estos espacios para la investigación. Ok, acá ya terminamos el recorrido. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que pueda solucionarles. Para ser parte del grupo de investigaciones, que, o sea, de ejemplo, el laboratorio en el que estudiamos, ¿tiene que ser exactamente esa carrera de ingeniería? No, exactamente, pero cada grupo tiene como, más que por disciplinas, trabaja por proyectos. Si hay alguna persona que tiene un proyecto interesante para el grupo, o alguna tesis, o se puede vincular a alguna convocatoria, no incide mucho en la disciplina, pero ellos sí tienen sus propias convocatorias, y cada convocatoria tiene sus propios criterios. Entonces, como él decía, hemos tenido ingenieros químicos, o hay otros grupos que tienen químicos, farmacéuticos, químicos de alimentos, químicos... En fin, entonces, de acuerdo como a cada proyecto, se establecen los criterios y las disciplinas. Para entrar acá a un grupo de investigación, ¿es necesario estar en un quinto semestre, en un nivel avanzado de estudio? ¿O, por ejemplo, nosotros a partir del segundo podríamos ya estar...? Sí, la convocatoria que les comentaba ahorita, jóvenes investigadores, recibe estudiantes a partir del segundo o tercer semestre. Pero en su mayoría, los que se vinculan al grupo, ya interesados en la investigación, sí lo hacen a partir de sus tesis de grado. ¿En todas las ingenierías? ¿En todas las ingenierías hay grupos? Sí, yo creo que en ese momento, ahorita hablábamos con Mauricio, hay cerca de 37 grupos de investigación solo en la Facultad de Ingeniería, entonces me imagino que cubre ya todas las áreas, todos los departamentos. Bueno, muchachos, por acá bienvenidos nuevamente, ojalá que se encarreten con la investigación y se conviertan en investigadores en un futuro. Gracias. Vamos entonces. Gracias. 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 Gracias.